Creo que no me equivoco cuando digo que la inteligencia artificial ha sido una de las narrativas que más ha dado que hablar durante el año 2023 Y es que desde la salida de ChatGPT la inteligencia artificial no ha hecho más que crecer y crecer y crecer Grandes empresas como Nvidia, Microsoft ya están integrando estas tecnologías dentro de su empresa Y ahora con la subida del mercado cripto, con la llegada de Bitcoin a los 70.000 dólares Una de las narrativas que más fuerte está pegando dentro de la blockchain es sin duda la narrativa de la IA Es sin duda la inteligencia artificial A diario explotan nuevos proyectos relacionados con la IA Así que en el vídeo de hoy vamos a ver 5 proyectos de inteligencia artificial que pueden explotar y hacer incluso un por cien ¿Qué tal familia? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Espero que estéis muy bien Bien, hoy como os he dicho vamos a hablar sobre la inteligencia artificial Si entramos a CoinMarketCap podemos ver que hay varias narrativas que en este mercado están sobresaliendo por encima de las demás Y son 4 específicamente Primero tenemos los memecoins, ya sabéis que los memecoins ahora mismo están siendo una locura Luego por otro lado tenemos el ecosistema de Solana donde pues también están saliendo un montón de memes Y a la vez un montón de proyectos serios y ya hemos visto como Solana pues prácticamente ha vuelto a los 200 dólares Luego en tercer lugar tenemos el gaming Parecía que en este bull no íbamos a tener tanto gaming como lo que ocurrió en el anterior bullrun Pero efectivamente el gaming está volviendo a ser una de las narrativas más fuertes Y por último tenemos la narrativa de la IA, de la inteligencia artificial Que es lo que vamos a hablar en este vídeo Como siempre antes de empezar estoy sorteando 100 dólares en USDT para que puedas empezar con tu primera inversión en cripto Único requisito estar suscrito al canal, darle like a este vídeo y suscribirte al canal Si quieres saber si has ganado algún sorteo tan solo tienes que unirte a mi canal de Telegram que lo tendréis en la descripción Así que dicho esto familia ya hemos hablado de cuáles son las 4 narrativas que están pues tomando un poco el liderazgo dentro de las altcoins en este mercado Ya en vídeos anteriores os he hablado de diferentes proyectos gaming en los que he entrado como puede ser Metal, como puede ser Portal Y ahora os quiero hablar de estos proyectos de inteligencia artificial El primero del que vamos a hablar en este vídeo os voy a enseñar dos proyectos que todavía no han salido y que están a punto de salir Y tres proyectos que ya están en el mercado Así que vamos con el primero que sería Rainmaker Este proyecto tiene muy buena pinta ya que es un proyecto que planea unir la blockchain con redes físicas del mundo real A través de su app de móvil o a través de su aplicación para ordenador Nos va a permitir ganar recompensas, ganar dinero convirtiéndonos en validadores de la red Ganando recompensas en el token coin a la vez que estamos entrenando una inteligencia artificial Realmente es un proyecto que pinta muy bien Ya actualmente podéis convertiros en validadores y empezar a ganar dinero Aquí ves que tienen la app ya disponible en App Store, en Google Play, en ordenador Tienen su aplicación que ya la podéis utilizar Aquí podéis verla, aquí la tenemos en App Store Aquí la tenéis en Google Play Ya tienen más de 50.000 descargas que se dice pronto para ser un proyecto cripto Otra cosa también importante es que Rainmaker utiliza una red de ping De ping ya sabéis que es otra de las narrativas que también está pegando muy fuerte en este bullrun Por si alguien no sabe lo que es, os dejaré este artículo de Cointelera para que lo veáis Red de infraestructura física descentralizada Que básicamente lo que se quiere referir esto es, pues como veis aquí se refieren a la aplicación de la tecnología blockchain Y los principios de descentralización a la infraestructura y los sistemas físicos O sea unir la blockchain, la descentralización y todo el mercado cripto con sistemas físicos del mundo real y tradicional Vale, esto es básicamente lo que son las redes de ping Aquí podéis ver algunos de los fundadores que están detrás de este proyecto Como puede ser Disney, como puede ser Coinbase Y si os interesa el proyecto y os gustaría participar deciros que el día 2 de abril se va a listar en Tencent Ya sabéis que Tencent es una especie de lanzadora de proyectos, de startups y de proyectos que están comenzando Donde bueno, se hacen launch pass, se hacen airdrops, listing de colecciones NFTs Y una semana después del 2 de abril, en torno al 9, 10 de abril más o menos Ya se listará en todos los CX y DEX que conocemos Así que si os interesa estar muy atentos y antes de pasar al siguiente proyecto Enseñaros también que actualmente tienen un airdrop, aquí en la parte de arriba de la web donde pone airdrop Lo podéis reclamar, es muy sencillo, tan solo tenéis que seguir el paso a paso que tenéis aquí Primero, seguirles en Discord y en Twitter, bastante sencillito La segunda tarea sería crearte una cuenta en Coin.ai La tercera tarea sería descargarte la aplicación de Rainmaker Que tenéis aquí los links para App Store y Google Play En la cuarta tarea sería crearte una wallet para poder recibir tus recompensas como validador Luego te debes registrar como validador lógicamente Tienes que linkear tu cuenta de Rainmaker con tu cuenta de Coin.ai Y por último debes conectar tu wallet de Ethereum, Bitcoin, Solana o la que quieras para recibir las recompensas Así que nada, si os interesa os dejaré todos los enlaces en la descripción y pasamos con el siguiente proyecto El segundo proyecto del que os quiero hablar es Laika, ¿vale? Laika.ai, como veis aquí, pues es un multiagente impulsado por IA Es como una especie de chatbot, ahora lo vais a ver Como veis por aquí, Laika es el primer ecosistema de IA Modelado en Web3 del mundo que brinda a las empresas y a los usuarios Acceso a la infraestructura blockchain y a datos del mercado en tiempo real, ¿vale? Es básicamente como una plataforma, como estáis viendo pues aquí Donde pues vamos a poder ver datos de la blockchain, de nuestras wallets, de otras blockchains Incluso de wallets de otras personas O sea, básicamente va a ser una plataforma de cripto, ¿vale? Donde podamos pues realizar un montón de cosas, ¿vale? Actualmente podéis ver aquí que tienen ya más de 50.000 descargas Más de 16.000 usuarios activos Y pone por aquí que Laika no es otro chatbot de IA Sino que es el primer asistente que se especializa en Web3, en la blockchain Aquí podéis ver como es un poco la aplicación Vais a tener un panel, ¿vale? Pues donde vais a poder tener vuestro portfolio, por ejemplo El market cap que hay actualmente Un propio swap que tiene su plataforma Un watchlist para poner las criptos que más te gustan Vais a poder también poner todas vuestras carteras de donde sean, ¿vale? Vais a poder también tener un robot de inteligencia artificial El chatbot que directamente os ayudará Y luego pues también vamos a tener una función de análisis Para buscar wallets de otras personas Y para analizar wallets de otras personas Lo que han ganado, lo que han comprado, cuándo lo han hecho O sea que realmente es un producto bastante, bastante interesante, ¿vale? Ya como os he dicho Tienen su aplicación lanzada La podéis añadir a Chrome y podéis probarla Podéis utilizarla, ¿vale? La verdad que es un proyecto bastante grande Tiene una comunidad muy grande detrás Por ejemplo, ayer sin iros más lejos Pues estuvieron haciendo un Space El equipo de Laika con el equipo de Manta, ¿vale? Para que entendáis lo gordo y lo grande que es este proyecto Luego también están pues respaldados por Google Startups Laika es el primer proyecto cripto El primer proyecto web 3 Que ha conseguido entrar dentro de Google Startups O sea que realmente es un proyecto bastante gordo Os recomendaría que le echéis un ojo Yo personalmente he podido invertir en la preventa De verdad, echadle un ojo Mantenedos atentos Que de cara a un mes o así Saldrá el lanzamiento del token Y realmente puede dar muchísimas sorpresas El tercer proyecto del que os quiero hablar No es este que estáis viendo ahora mismo No es Orichain, ¿vale? Este es un buen proyecto sobre IA también Lógicamente, no voy a negarlo Pero nosotros al final lo que estamos buscando en este mercado Es poder sacar los máximos beneficios posibles, ¿vale? Orichain básicamente es una plataforma De IA, como no Que básicamente lo que hace es Mejorar los contratos inteligentes de la blockchain Utilizando la tecnología de la IA Ori, por ejemplo, es un proyecto Que ya tiene actualmente 200 millones de Market Cap O sea que realmente tampoco es un proyecto tan grande Y todavía es un proyecto que puede darnos bastantes sorpresas Pero realmente yo el proyecto que estoy siguiendo Y el proyecto en el que he entrado No es Ori, ¿vale? Sino que es el principal DEX de la red de Ori Y os estoy hablando de OriDEX, ¿vale? OriDEX, como veis por aquí, ¿vale? Ori tiene 200 millones de Market Cap Mientras que Ori tiene tan solo 2 millones de Market Cap ¿Vale? Como veis aquí yo estoy dentro de esta cripto Aquí podéis ver cómo la he comprado MyMainPorforio O sea, tengo 3200 dólares ahora mismo Dentro de esta cripto La verdad que me gusta bastante Y es básicamente el DEX principal De la red de Ori ¿Vale? Si nos venimos por aquí a Defiyama Y buscamos Orichain Vemos que la red de Ori Tiene un total de TVL De 27 millones de dólares actualmente Este TVL prácticamente todo viene de OriDEX Como veis por aquí, OriDEX Ahora mismo tiene un TVL de 26 millones Y además es un proyecto que está creciendo Como veis por aquí Está en constante crecimiento Prácticamente desde noviembre Ha empezado a subir Ha empezado a subir Diciembre, enero, febrero Y aquí podéis ver la explosión Que está haciendo en marzo Como ya pasó con SauterSwap Ya sabéis que Sauter El principal DEX de la red de DERA Pues explotó Pues esto es un poco similar, ¿vale? Orichain es un gran proyecto Dentro de la narrativa de la IA Es un proyecto que ya se ha consolidado bastante Y si consigue seguir creciendo Y seguir consolidándose Es muy probable que el proyecto de OriDEX Vaya detrás, ¿vale? Como podéis ver aquí El proyecto desde su lanzamiento Pues lo único que ha hecho es subir Ha tenido alguna que otra corrección Pero principalmente la tendencia Es bastante alcista, ¿vale? Yo entré, ya os digo Con unos 2.800 dólares más o menos Ahora mismo tengo unos 3.200 Que realmente, como os digo Tan solo tiene 2 millones de Market Cap Y es una gema que podría explotar Y con que tan solo llegue a 20, 30 millones de Market Cap Que ya no es tanto Pues ya nos estaría haciendo varias X Y ya os digo que la pinta que tiene es muy, muy buena Siendo el DEX principal de la red Dorais Así que es otra gemita Que deberíais estar muy atentos a ella La podéis comprar en MEX La podéis comprar en Uniswap Yo personalmente la he comprado en MEX Así que, bueno Tiene muy buena pinta Y pasamos con la siguiente Vale, pero antes de continuar Os quiero comentar una promoción, ¿vale? Bastante interesante Ya os enseñé esta promoción de Bybit Ya sabéis que Bybit ha sacado Su tarjeta criptográfica Su tarjeta de criptos Que de hecho es la tarjeta Que yo utilizo a día de hoy Y es la tarjeta que yo utilizo pues para pagar Para sacar dinero Para lo que queráis Pues esta tarjeta os va a venir muy bien, ¿vale? Y ya sabéis que hay una oferta, ¿vale? Con la cual si solicitáis la tarjeta Os van a dar 10 euros Solo por solicitarla Que es totalmente gratis solicitarla Luego os van a dar 5 euros más Después de que hagáis vuestra primera compra Con la tarjeta Que la podéis hacer con estos mismos 10 euros Que te dan O sea que te vas a ganar 15 euros Totalmente gratis Y luego aparte Si haces un depósito Te van a dar otros 10 euros Pues si esto te parece poco, ¿vale? Si aparte de llevarte 25 euros gratis Por solicitar una tarjeta cripto Totalmente gratis Te parece poco Al loro a la oferta Que han lanzado Por su primer aniversario Es una oferta muy guay Y es que atentos a esto Solicite la tarjeta de Bybit Para desbloquear un bono de 25 euros Y tenga la oportunidad De ganar un iPhone 15 Pro Unas Apple Vision Pro Y más ¿Cómo funciona? Es muy sencillo Como veis aquí Para nuevos usuarios Para las personas Que nunca habéis solicitado la tarjeta Que es principalmente A los que os interesa Os van a dar Un bono de 15 euros Os van a dar los 15 euros Totalmente gratis Y aparte te van a dar Un boleto Para la ruleta ¿Vale? Con este boleto Lo que podéis hacer Es venir aquí Girar la ruleta Y pues tenéis la oportunidad De que os toque 1 euro 5 euros 10 euros Un iPhone Unas Apple Vision Pro Unos AirPods O un paquete De AirTags ¿Vale? Es muy sencillo No tienes que hacer nada No tienes que depositar Tan solo tienes que Solicitar la tarjeta Te van a regalar 15 euros Y ya directamente Con esos 15 euros También te van a dar Una tirada para la ruleta ¿Qué quieres más tiradas? Pues simplemente Si depositáis 100 euros O más Os van a dar Otras 10 tiradas Para el sorteo O sea una verdadera locura Que me dices ¡Buah shoot! Pero es que yo ya he solicitado La tarjeta Yo ya la tengo Pues como veis aquí Podéis invitar a amigos Para obtener la tarjeta de Bybit Os darán un bono De 50 euros Y un boleto Para tirar Y luego aparte Pues si gastáis 300 euros Con vuestra tarjeta Cada 300 euros Que gastéis Os van a ir dando Un boleto Que oye A mi a nivel personal Por ejemplo Me viene muy bien Porque yo gasto a diario Con la tarjeta de Bybit Entonces si me dan Una, dos o tres tiradas Pues mira genial Así que nada Aprovechad Os lleváis 25 euros gratis Os lleváis una tiradilla De la ruleta Y alguno de vosotros Con mucha suerte Se lleva Unas Apple Vision Pro Un iPhone Unos AirPod Max Si hay suerte Quien sabe Os dejo el enlace En la descripción Y tenéis 15 días Vamos a pasar Con el cuarto proyecto Un proyecto Un poco delicado Porque viene De haber pasado Momentos un poco malos Hay que decirlo Os estoy hablando De NMT Os estoy hablando De NetMind Token Vale Aquí podéis ver Que es otro proyecto Que yo también Estoy holteando Actualmente pues Tengo 3650 dólares Tuve la suerte Pues en esta última caída De haber podido comprar Muy bajo Como veis por aquí Pues mi compra La hice en torno A los 5 dólares 6 dólares Más o menos O sea que hice una compra Bastante bajita De unos 2000 y pico dólares Y ya pues actualmente Tengo pues prácticamente 1000 dólares De beneficio Con esta caída Vale A ver Mucha gente ha hablado De este proyecto Mucha gente ha dicho Que este proyecto Es scam Que este proyecto Pues es simplemente Se va a ir al suelo A mi a nivel personal No me lo parece Me parece un proyecto Serio Me parece un proyecto Que está haciendo Las cosas muy bien Ya sabéis Que la principal visión Que tiene NetMind Es crear una mega red De minería Vale Como por ejemplo Ha podido hacer Bitcoin Pero utilizando La inteligencia De la IA Utilizando la inteligencia Artificial Y teniendo la oportunidad De gente De todo el mundo De poder aprovechar Esta tecnología Y generar recompensas Como podéis ver Es un proyecto Que también se ha hablado Mucho de él Por el tema del supply Actualmente pues tiene Este supply Pero tan solo Del supply Que tienen Tienen un 0,35 En circulante Y tú dirás Shoot Pero esto que es Que está pasando Como puede ser Que solo tengan Un 0,35 Circulando Y todos los demás Token Los tengan bloqueados O los tengan ellos Aquí te explican Un poco sobre El suministro total Que es de 10.000 millones De token Que todos los tokens Están bloqueados Por contrato inteligente Y que se irán desbloqueando El 40% del suministro 4.000 millones Se asigna a los proveedores De potencia Básicamente a la gente Que ayuda a la red Y a los mineros El 30% del suministro Como dicen por aquí Está reservado Para recompensar A los usuarios Para sus apuestas El 20% Para la comunidad De nadao Y el 10% Está reservado Para el equipo De NetMind Pero que los tokens Se desbloquearán A una tasa del 0,1 Durante 100 años O sea que bueno No está nada mal Y como veis Aquí te explican un poco Que es una plataforma Para capacitación Ajuste Interferencia Al aprendizaje automático Inteligencia artificial Dirigida a profesionales Investigadores Y desarrolladores De software De software De aprendizaje automático La misión de NetMind Es crear una red Como ya he dicho De potencia informática Para modelos de IA Utilizando las GPU Inactivas de usuarios De todo el mundo ¿Vale? O sea básicamente Es la idea Que quieren hacer Con el proyecto Ya os digo A mi me da muchas buenas vibras Este proyecto Creo que es un proyecto Muy guay El equipo que tiene detrás Está muy bien Están trayendo algo diferente Al mercado Además quitando el pequeño problema Que han tenido Pues esta semana pasada En general lo han hecho todo Muy muy bien Con el proyecto Así que veremos a ver Cómo evoluciona Lógicamente es un proyecto Ahora mismo Que podría catalogar Con un alto riesgo Debido pues al problemilla Que ha tenido hace poco Así que en caso De que vayáis a invertir en él Con muchísimo cuidado Y siempre pues Sabiendo que podéis perder el dinero Así que bueno NetMind Es otro token en el que estoy Veremos a ver Cómo va evolucionando Pero ya os digo Invertí dos mil y pico dólares Tengo ahora mismo Tres mil seiscientos Y mi idea es esperar Porque bueno Ya hemos visto a este token Que hace no mucho Estaba en torno a los 15-16 dólares O sea que no está nada mal Y yo creo que podemos hacer Un por dos tranquilamente Podemos hacer un por tres Y por último Como quinto proyecto ¿Vale? Tenemos un proyecto Muy similar Al que hemos visto antes De Laika Pero es un proyecto Como el de Laika Pero que ya está establecido Y que es un proyecto Que ya funciona ¿Vale? Estoy hablando de Arkham ¿Vale? Muchos ya lo conoceréis Ya que se ha vuelto Muy conocido En los últimos meses Incluso en el último año Por todo el tema Por todo el tema del análisis On-Chain Y por todo el tema De esa gente Que se dedica A ver lo que hacen Las grandes ballenas A investigar wallets Y demás Vamos a entrar Para que le podáis echar un ojo Aquí lo veis Esta es su plataforma Podéis ver literalmente Las wallets De todo el mundo Podéis hacer investigación Desde aquí Y ya os digo Lo que hace mucha gente Con Arkham Es dedicarse al tema De análisis on-chain A buscar wallets A buscar ballenas A comprar los mismos tokens Que compran estas personas Sobre todo porque Tened en cuenta Que cuando una ballena Que a lo mejor tiene 10 millones de dólares O tiene 100 millones de dólares Hace una compra Pues por algo es Pues hay mucha gente Que hace los mismos movimientos Que estas ballenas Y estas grandes wallets Y pues de esta forma Consiguen generar dinero ¿Vale? Entonces bueno Arkham como ya digo Es un proyecto Que está muy 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 establecido ¿Vale? Es un proyecto Que ya lleva bastante tiempo De hecho su launchpad Fue en Binance Y es un proyecto Tío que me arrepiento muchísimo Porque lo tuve en preventa Pude acceder a su preventa Directamente Desde el launch pool de Binance Tuve bastantes tokens Pero finalmente Acabé soltándolos Y fijaros lo que ha hecho Hace apenas un mes ¿Vale? O sea hemos visto Como de prácticamente un dólar Ha estado casi Incluso diría Ha tocado No sé si ha llegado a tocar O a puntito Ha estado De tocar los 4 dólares O sea realmente Es un proyecto Bastante potente Utiliza la inteligencia artificial Es un proyecto También muy asentado Y es un proyecto Que yo creo Que puede dar Bastantes sorpresas Así que bueno Arkham Proyecto muy guapo Proyecto muy chulo Proyecto de inteligencia artificial También Y que además No solo os invito A que echéis un ojo Al proyecto No solo os invito A que echéis un ojo Al token Sino que también os invito A que echéis un ojo A su plataforma Y a todo el tema De análisis on-chain Que se puede hacer Gracias a Arkham Así que familia Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Estos son los 5 proyectos De inteligencia artificial En los que estoy Ahora mismo En los que confío Y con los que creo Que voy a poder generar Un buen dinero Lógicamente hay Mil proyectos IA Lógicamente habrá Mil proyectos De IA Mejores que esto Lógicamente habrá Mil proyectos De IA Peores que esto Pero al final Cuando estás en el mercado Cripto No puedes invertir En absolutamente todo Yo ya os he hecho Vídeos de mi porfolio Yo ya sabéis Que tengo algunos Proyectos Pues gaming Tengo algunos Proyectos IA Tengo algunas Alcoin Tengo también Proyectos del ecosistema De Edera También cosas Del ecosistema De Cuyira O sea realmente Tengo un porfolio Bastante variado Y lo que quiero Es pues no quedarme Fuera de ninguna Narrativa Vale Quitando los meme coins Que no estoy invirtiendo En ningún tipo De meme coins ahora La verdad Que estoy haciendo Las cosas Bastante bien Me está yendo Muy bien Prácticamente Con todas mis inversiones Estoy ganando dinero Por lo cual Vamos a intentar Seguir de esta forma Espero familia Que os haya gustado Este vídeo Suscribiros Y nos vemos En la próxima Chao Chao